Hola, aquí tienes 10 frases útiles en español y su traducción al inglés que te serán de ayuda al tomar un taxi. ¿Puede llevarme a la estación de tren, por favor? ¿Puedes llevarme a la estación de tren, por favor? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cuánto le debo? ¿Puede apurarse, por favor? Manténgase con el cambio. ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? ¿Estás seguro de que este es el lugar correcto? Gracias. Tenga un buen día. Gracias. Have a nice day. ¿Puede encender el taxímetro, por favor? ¿Puedes turn on the meter, por favor? ¿Puede detenerse aquí, por favor? ¿Puedes parar aquí, por favor? ¿Puede llevarme al aeropuerto? ¿Puedes llevarme a la estación de tren? ¿Puedeźle el taxímetro, por favor? ¿Puede llevarme a la estación de tren? ¿Puede llevarme a la estación de tren? ¿Puede llevarme a la estación de tren, frío, por favor?